Hoy tenemos la grata visita del alcalde de Río Grande al medio, el señor Sisto Silverio, que nos honra con su visita en esta tarde y compartirá lo que ha sido su gestión durante todos los años de gestión municipal. Así es que buenas tardes, Sisto Silverio, siéntase como en su casa, saludes a su gente que se están conectando ahí. Sí, buenas tardes, Darío y Daniel Darío. Buenas tardes, licenciado Santos Salvegos. Buenas tardes al equipo que le acompaña aquí a ustedes. Me siento más que complacido ver estar aquí en este programa para así hablar de alguna cosa que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades de Río Grande. Bien, como usted sabe, él está acompañado con Angel Luis, su chofer, que está por aquí en cabina escuchando el programa en vivo, ¿verdad? El ingeniero Darío Payán, el maestro Enrique y nuestro control máster, el coordinador, Enrico Che. Ingeniero, adelante con lo que son las breves introducciones que usted va a hacer y luego comenzamos con lo que es la entrevista especial. Y saludar a la gente que está viendo a Sisto Silverio por las diferentes plataformas en este preciso momento. Adelante. De manera formal, saludos, Sisto Silverio. Río Grande es un distrito municipal de Atamira, provincia de Puerto Plata. Y su principal actividad es la agricultura y la ganadería. Tiene aproximadamente 5.000 habitantes, me parece, por ahí. Y más del 42% de las casas son de concreto, más del 33% son de madera y más de un 24% de tablas de palma, según algunos datos que obtuvimos. Nosotros quisiéramos que Sisto Silverio aprovechara este espacio que se transmite por la nueva 106.9 FM los sábados de 1 a 3. También este programa tiene un canal de YouTube. Nosotros grabamos los cementos y los subimos pequeños videos a esa plataforma, Mirada de 3, Mirada de Mayúcula 1 a 3. Y también lo subimos a un canal personal que tengo yo de YouTube, Puntualizaciones Políticas y Económicas. Quisiéramos entonces que Sisto Silverio le dijera al público que nos sigue por las diferentes plataformas y la nueva 106.9. ¿Quién es Sisto Silverio y cómo llega a dirigir la Junta Distrital de Río Grande? Sí, nuevamente, buenas tardes a los amigos oyentes, también buenas tardes a Río Grande, a mi público. Río Grande no solamente es eminentemente agrícola, sino Río Grande también es ecoturístico. Río Grande es una zona donde nosotros producimos toda el agua que produce, toda el agua que consume la parte oeste de la provincia de Puerto Plata, donde tenemos la cabecera del río Bajabonico, que es la parte que cruza el río más largo que tiene la provincia de Puerto Plata, donde cruza cinco municipios y tiene 87 kilómetros del año. En lo que tiene que ver la agricultura, nosotros no somos tan agrícolas, porque en Río Grande se produce cacao, se produce guineo, se produce ganado, pero no es una comunidad tan agrícola por la situación de que carecemos de riesgo, no hay riesgo. Y si yo le contara, como yo llegué al ayuntamiento a dirigir los destinos de Río Grande, pues la historia sería tan larga que el tiempo quizás aquí no nos daría. Nosotros siempre hemos tenido una buena intención, siempre trabajamos de la mano con el Partido Revolucionario Dominicano, luego pasamos al Partido Revolucionario Moderno, yo siempre mantuve la frente en alto de que yo debía ser síndico de Río Grande. En el 2016 nos lanzamos y pedimos por menos de 20 votos, pero luego, a los tres días, yo seguía haciendo campaña, y dije que bueno, los números me dicen que yo en el 2020 soy síndico. Pues nos fajamos y pasamos todos los trayectos que había que pasar, pues aquí estamos. Con una gestión que le prometimos a Río Grande, que es la gestión de la historia, y creo que así lo estamos haciendo.